Hola, soy Yelendra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Diputados piden al Ministerio de Educación incluir educación vial en las escuelas. En medio de la extensa estela de accidentes viales en República Dominicana, la Cámara de Diputados inició el estudio de un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Educación incluir en el currículo de las escuelas la materia de educación vial con fines preventivos. La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece claramente que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, tiene entre sus deberes definir contenidos sobre orientación vial para que sean impartidos en el Ministerio de Educación. Específicamente, es la Escuela Nacional de Educación Vial, dependencia del INTRAN, la que tiene entre sus responsabilidades la concienciación y elaboración de estos planes educativos. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.